Los leones son considerados los reyes de la selva. En este vídeo vamos a conocer curiosidades sobre este animal que estoy seguro de que os van a gustar, así que vamos allá. Los leones viven en manadas, no son solitarios, y están compuestas por hembras y sus crías, junto con uno o varios machos adultos. Si por algo se caracterizan los leones es por la melena, y es que la melena es una de las características más distintivas de los leones. Varian en tamaño, color, intensidad... En los que son más viejos es más oscuro el color, y además es una señal de salud y fuerza, y un símbolo de atracción para las hembras. Y tienen unos roles muy establecidos, es decir, el macho se encarga de proteger el territorio y defenderlo, y las leonas se encargan de cazar y traen la comida. Su rugido es la forma que él tiene de comunicarse con la manada y advertir a otros leones. Se dice que puede llegar a casi 8 kilómetros de distancia o incluso más, dependiendo de la potencia de rugido del león. Son muy agresivos con su propio territorio, y es que ellos controlan una zona del territorio, que además suele coincidir que tienen recursos para mantener a la manada, y cuando alguien se adentra en ese territorio, pues les advierten y les puede llegar a atacar. Normalmente estos animales no cazan solos, sino que los leones a veces incluso ayudan a las leonas a cazar, pero siempre suelen trabajar en grupo. O sea, es raro ver a un león o una leona atacar solo. Se encuentran principalmente en África y en algunas zonas de la India, pero su población está disminuyendo drásticamente. Y es que, aunque no se le pueda comparar al guepardo en velocidad, no tiene una velocidad nada mala, y es que puede alcanzar 50 a 60 kilómetros por hora en distancias cortas. Pero es mucho más fuerte que el guepardo, entonces una cosa por la otra. No es que sean demasiado activos, y es que los leones pasan casi 20 horas al día descansando. Pero cuando salen a cazar o cuando tienen que hacer la labor restablecida, sí que son mucho más activos y ahí sí que demuestran tener más vitalidad. Pero vamos, el resto del día se la pasan descansando. Los leones tampoco es que vivan demasiados años. Se considera que viven entre 10 y 14 años. Hombre, en cautiverio pues pueden llegar a vivir 20 años o más. Pero ese suele ser el promedio de años que viven. Se ha dicho que los leones son los reyes de la selva, pero ¿realmente lo son? Pues bueno, realmente no son teóricamente reyes de la selva porque no viven en selvas. Viven en sabanas, pastizales, matorrales... Pero pues a través de la cultura popular y del apodo que se le ha ido diciendo, pues se ha quedado así, como el rey de la selva. Pero no es donde ellos viven. Está considerado una especie vulnerable y es que, debido a las amenazas que han tenido por la caza y la pérdida de hábitat, pues están clasificados como especie vulnerable. Hay que tener en cuenta que todas estas especies de animales son muy perseguidas para el tema de la caza. Y se ven muy desplazadas por los hábitats, entonces, pues todos estos tienen que tener mucho cuidado. Hay que intentar conservarlos y hay mucha gente dedicada a ello. Y eso. Es un animal que está en peligro de extinción. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas. Y si no es así, pues al menos que os hayáis divertido. Así que, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.